¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, buen día. Sí, lo que hay que hacer creo que es resaltar el trabajo importante que inicialmente empezó haciendo la Policía Nacional en varios operativos y luego en este operativo se trata de Fuerzas Combinadas, integrado por la Policía Nacional, el Ejército de la Marina de Guerra del Perú. Este operativo se ha iniciado desde hace cinco días en diferentes zonas de la margen izquierda del río Apurímac y Elene y más o menos a las cuatro y treinta de esta madrugada ubicaron al camarada William o el camarada Guillermo. Este es el segundo mando militar importante dentro de la organización. Este sucede a Lipio y los dos juntos realmente hacían toda una fuerza para hacer enfrentamientos, pero más que enfrentamientos emboscadas contra las fuerzas del orden, sobre todo en las alturas de Mazángaro, en el distrito de Pangoa, en Satipo, en la margen izquierda del río Enel. Y por suerte estas fuerzas combinadas lo ubicaron durante el enfrentamiento, el cayó abatido. Al momento también dentro de las fuerzas combinadas solamente hay un policía herido. El policía actualmente ya se encuentra allá en la base principal de Yochegua recibiendo atención médica, en tanto el cadáver del camarada Guillermo de William recién está siendo trasladado hacia Mazamari, hacia Satipo. Pero probablemente de ahí lo traerán hacia Lima. Lo que hay que indicar es que Guillermo es en realidad el que tiene militancia durante creo que más de 35 años dentro de la organización. El presidente de la República señaló de que era natural de Guantan. No, él es natural del distrito de Chilcas de la provincia de La Mar. Y su nombre verdadero es Casimiro Castro Ramírez. Más o menos tiene 43 años de edad. Él era conocido por el alias del camarada gringo, porque él era el único de raza blanca dentro de la organización y algunas veces hasta le han confundido con algún extranjero. Pero luego se supo que desde hace dos años la organización presidida por los Quispe Palomino lo habían encargado a ocuparse de la zona de Jauja, Monobamba, de ahí hasta un poco esta zona de Junín, hacer algunos operativos. Y desde el inicio de este año, tras la muerte de Artemio, es donde la columna de él, que era la columna más pesada e integrada por 40 hombres, y por lo tanto bien armado, cuya misión inicial era llegar al Guayaga, él retorna y se junta con la columna de Alipio. Bien. Pedro, ¿cuál es el impacto que va a tener esta baja en Sendero Luminoso, por lo menos en esa facción que se encuentra en esa zona? En lo que va todo el proceso de la recomposición de la organización, esta es la baja de mayor importancia, porque estamos hablando del segundo hombre dentro de la organización como mando militar. Pero en importancia de todos los mandos, si hablamos del Comité Central, es el cuarto hombre del Comité Central, ya instituido a partir de este año en el BRAE. ¿Cómo es que se recompondría esa organización ahora, tras la muerte del llamado camarada William? Bueno, probablemente que ahí, seguramente que van a encomendar otros mandos intermedios, porque dentro de la misma organización, William ya tenía por lo menos cuatro submandos, igualmente también en la columna de Alipio. Pero sin embargo, reemplazar en la calidad de desplazamientos que él hacía, las planificaciones militares, yo creo que va a ser bastante difícil recomponer esa organización. ¿Cuál era el grupo, o en todo caso el campo de acción, que tenía el llamado camarada William Casimiro Castro Ramírez, en esta zona del BRAE? Él se encargaba junto con Alipio, por ejemplo, de resguardar toda esta zona de Mazángaro, que es una zona donde hay pocos propietarios, pero de grandes extensiones. Más allá de las 30 hectáreas de coca, además una zona donde hay laboratorio de droga, a su vez responsabilizar parte de su gente para resguardar a personas que trasladaban droga, clorhidrato de cocaína, bien hacia Huancabelica o a las alturas de Huancayo, por lo menos una tonelada al mes. Esa era la función principal de William. Además, planificar algunas otras acciones contra las fuerzas del orden, sea el Ejército o la Policía Nacional. Perfecto. Pedro Yaranga, especialista en temas de narcoterrorismo, al diálogo con ATV+. Muchas gracias por la información.